Televisión Man No se le mueve No Malo Entonces ya se acabaron los caballitos señora Si no se busca otro tubo y se lo pone usted ahora Y usted garantiza que si pone el tubo coge todos los canales Porque nunca puedo coger el 7 Pues yo le aseguro que se lo cogeré Ahora, ¿qué tiene que decir qué tamaño de tubo necesita su aparato? No menos de 22 pulgadas Sopla San Miguel, 22 pulgadas Yo no tengo a mano más que un tubo de 10 pulgadas señora Bueno, yo me conformo con tal que me suene el aparato De que le suena, le suena Yo soy famoso por mi trabajo Poner tubos es mi especialidad La televisión, televisión con su muñequito y su vacilón La televisión, televisión con su muñequito y su vacilón Dígame usted que me lo podría poner esta misma noche ¿Cómo no? Con tal de que no haya quien me moleste cuando trabajo, yo se lo pongo Nadie molestará, no hay niños en la casa, estoy solita Ay, solita, como me gusta a mi caballero trabajar cuando estoy solito Es que estoy separada de mi marido y necesito la tele para distraerme ¿Quiere decir que se demore su marido? Sí, es imposible vivir con un hombre tan celoso Imagínese que cada vez que ando con algún amigo ya tiene la pistola en la mano Este asunto se pone en color de botezo caballero Casi siempre está preso Casualmente ayer salió de la guandoca de cumplir 90 días Porque le rompió la cabeza al cobrador de seguros que tiene mi póliza No me gusta este negocio señora Y con todo eso usted quería que yo fuera a su casa esta noche Claro Conmigo no, me roba Entonces me quedo sin tubo esta noche Oiga señora, lo que sobran son tubos y televisión Pero Arranca el gran negocio que me voy a buscar yo Y luego nada menos que la doña quiere 22 pulgadas La televisión, televisión Con su muñequito en su vacilón La televisión, televisión Con su muñequito en su vacilón La televisión Con su muñequito en su vacilón